Sí, Fernando, te lo prometo. Por favor, que venga Ana Cristina. Quiero hablar con ella. Ana Cristina, quiero hablar con ella. Sí, sí, sí. Que venga cuanto antes. Sí, sí, sí. Por favor. Ya, tranquilízate. Voy a buscar. Quiero que venga. Sí. Necesito hablarle. Necesito verla. Mire, la última vez que usted estuvo por aquí... Hace ya tantos años, Marcial. La última vez que estuve aquí fue cuando tuve la fuerte discusión con mi tío Fernando y ya jamás volví. Y no solo ya no regresó, sino por lo que sé, nunca aceptó ningún centavo de él, ¿verdad? Sé valerme por mí mismo. No necesito de nadie. No hay campanas de la iglesia. Nunca pensé escucharlas de nuevo. ¿Cuándo fue la última vez que las oyó? Creo que desde su boda, ¿no? Si yo no sé cómo la tal Frida puede dejarlo plantado frente al altar de veras. Tranquilo, hijo. Tranquilo. Frida no llega, ya lleva más de una hora de retraso. ¿Qué pasa, tío? ¿Acaso tú sabes por qué me ha llegado Frida? No sabes. Respóndeme. ¿Qué hiciste para que Frida no viniera? ¿Qué hiciste? Octavio, por favor. Ya hablaremos de esto en la casa. Este no es el lugar ni el momento apropiados. Se acabó el espectáculo. Ya se fue de enero. Mi tío Fernando se encargó de que esta boda no se realizara. No es así, tío. Contéstame. No es así. Si Frida te amara de verdad, estaría aquí, sin importarle que yo me hubiera opuesto. No te escudes ni bocas pretextos. Estoy casi seguro que no hiciste algo para que Frida no viniera. Me has provocado un dolor. Otro más. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Cuál otro dolor te ha provocado? Tú lo sabes mejor que yo. No me obligues a decirlo aquí en la iglesia y delante de todos. Octavio, hijo, debes comprender que todo lo que hago es por tu bien. No miendas. Ya que te sacareta de hombre bueno y noble que no te va. Octavio, escúchame, por favor. No quiero escucharte. No quiero decirte que esto jamás te lo voy a perdonar. Escúchame. Escúchame, hijo. Perdón. Ay, perdón, patrón. Ay, qué imbécil, qué imbécil soy. No debía haber abierto sus heridas. Ay, ay, ya, ya. Ya, ya. Se nos ponió una llanta, patrón. ¡Quítase! ¡Quítase! ¿Qué fue eso, Marcial? ¿Qué es esa mujer tan bella? Esa mujer tan bella, como usted dice, es el mismísimo demonio. Se llama Ana Cristina, es la amante de su tío Fernando.